La jefa del Ministerio Público MP, Telma Aldana, en compañía de Valery Yulian, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Guatemala, presentaron el Plan Estratégico 2015-2019 del Ente Investigador en la sede central de la entidad. En el documento se establece como funciones principales del MP promover la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos de acción pública y velar por el estricto cumplimiento de las leyes guatemaltecas. Lograremos convertir los proyectos en acciones para generar una gestión por resultados. Se sostiene con un plan de acción mediante el cual se priorizan las iniciativas más importantes para cumplir con los objetivos y metas. Será una guía y un marco para transparentar las estrategias, todas dirigidas a un solo fin, respaldar plenamente a los órganos fiscales y unidades técnicas de apoyo a la investigación criminal. El plan está orientado específicamente a tres sectores, pueblos indígenas, mujeres y niñez y juventud, que bajo los mecanismos de articulación adecuados permitirán más eficacia en el combate de los crímenes, agregó Aldana. Para DCATV informó Jarvín Yelbo.